Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saludos del junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio RSI 2950 este radio es de la primera generación de 2950 y se lo preparamos a nuestro camarada 1028 el extraño a este radicito se le hicieron las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de enfrente podemos encontrar la iluminación color verde completamente del radio tanto en el teclado como en la pantalla de igual manera el estilo del display ahora es como un 2970 N4 de las generaciones más nuevas esto en un radio de primera generación las perillas con punta de brillante color verde en combinación con las perillas traseras para los controles secundarios en color verde de igual manera aquí los podemos encontrar tapaderas cromadas su base de uso rudo y sus tornillos para sujetar la base con la punta de brillante verde también en la caja de llamadores podemos encontrar también su perilla para controlar el volumen con la punta de brillante verde la caja de llamadores es en el mismo tono de los botones en color verde para que haga juego de igual manera la luz la luz de la barra de led es verde el mismo tono de la iluminación del radio esta caja tiene un poco de diferente a las otras a las normales ya que tiene eco integrado el eco se integró en la caja para no hacer ninguna modificación extra en lo que sería el radio muchas veces ponen el eco en los laterales y es sumamente molesto o estorba al momento de poner la base poner el eco en los laterales de igual manera para no perder la función de los canales o la del micrófono en el frente se puso el eco en la caja bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador número 3 el llamador número 4 el llamador número 5 el llamador número 6 y este es el llamador número 6 y este es el modo ruleta el botón que está más cerca del volumen de las músicas de fondo con este botón vamos a poder cada vez que presionemos el micro va a cambiar el sonido ahí están los 6 llamadores de entrada ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radio y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 la música de fondo número 3 la música de fondo número 3 y esta es la música número 4 ahí están las 4 músicas de fondo De igual manera tenemos el modo ruleta Lo más cercano a la perilla de volumen Vamos a encender los dos Modos ruleta Ahí están los seis Llamadores de entrada Cuatro músicas de fondo Ahora vamos a probar por último el eco integrado Aquí movemos el efecto Y prendemos una música de fondo Para que haga acompañamiento Bajamos un poco el volumen De la música de fondo Podemos modificar el efecto Bueno, bueno, hola Correcto Competeado Bueno, hola Probando Uno, dos, tres Ahí está el 2950 Ahí está este rayito 2950 De primera generación Con arrastrado También se modificó Para que dé el efecto arrastrado En el Roger Bip Vamos a escucharlo Antes de finalizar el video En este momento vamos a estar monitoreando Lo que sería el Roger Bip arrastrado En otro radio Porque el Roger Bip arrastrado No se escucha en el propio radio En el radio se escucha completamente normal Vamos a hacer una prueba Ahí está normal Y vamos a tener un radio monitoreándolo también Como pueden escuchar En el otro radio se escucha el efecto Y este es el Ranger 2950 De nuestro compa 1028 El extraño Espero que les haya gustado este video No olvides darle like Comentar y compartir Yo soy el Junior De MrXCVShop Hasta la próxima